Tenemos un sistema migratorio que está roto y parte de lo que estamos haciendo personas como Ted George, yo y otros en el Congreso, es encontrar una solución. Yo presenté el proyecto HR15 en el Congreso, que es el único proyecto bipartidista que trata de resolver el tema migratorio, encontrar solución en las fronteras, darle camino hacia adelante a las personas y mover a nuestro país hacia adelante. Pero todos nosotros estamos aquí porque sabemos que ese sistema está roto y lo que estamos tratando es incrementar el testimonio para los recalculares. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Núñez, me gustaría hablarles de lo que ha sucedido a mi familia después del arresto de mi esposo. Agradezco a ustedes la oportunidad de escuchar mi historia. En 2005 tuve la bendición de llegar a este país con mi familia legalmente, ya después me dio cuenta que la persona que está ahora, mi esposo, mamá Bernández, también estaba aquí. Incluso la frontera y parte ha estado puesto en libertad con un permiso de seis meses. Lastimosamente la ignorancia, por falta de información y de malos consejos de personas, él no se presentó a la corte. En pocos días tuvimos comunicación y estábamos felices de estar juntos de nuevo. En el corto tiempo decidimos formar una familia. Él siempre ha sido un buen trabajador, buen deportista y buen esposo. Nuestra vida consistía en familia y existía en la iglesia. El día más feliz de nuestras vidas, el 15 de diciembre del 2011, nació nuestra pequeña llanera. Era hermosa, cambió la vida, éramos una familia completa. Mi esposo se dedicaba a hacernos felices, trabajaba muy duro para que no nos faltara nada. Seis meses después, en julio 6 de 2012, llegó la pesadilla. Nos arrestaban por no tener una licencia rávida. Verificaban sus huellas y apareció una orden de aportación. Perdimos todo, el cargo, el dinero, el poco de dinero que teníamos, pero lo peor que perdimos los sueños y las esperanzas. Un día llamó la abogada y comunicó que lo negaban todo. No hubo oportunidad. Finalmente, en enero del 2013, día 14, fue un día horrible. Lo deportaron. Mi esposo a la abogada nos pasó un tiempo en los duras, pero también fue una pesadilla. Era asediado por miembros activos de la Mara Salvatrucha, los cuales tienen el control total del lugar donde decidimos que se llama Paco Cortés, localidad donde mi esposo residió. Ellos recibían una cuota de 30 dólares a la semana, el cual no podíamos pagar, la cual ellos dicen que era su territorio. Llegó un día, su mamá y su hermana comenzaron a recibir llamadas amenazantes. Una noche, el roca se ha ido por un sicario de dicho grupo antisocial. Lo tiroteó y solo escuchaba los gritos de aquel hombre que decidía que se detuviera y le evitaba que hoy te mueres. Repetía, gracias a toda la actividad de la calle, pudo salvarle la vida de mi esposo. Como pudo, subió al nudo de mi enfermo que contenía su casa. El lugar donde nosotros vivimos todos los días mueren personas inocentes, niños. Tendía, haciendo tus atrocidades, matando ya con días personas inocentes. Así pasó un buen camino por el desierto sin beber y la poca agua que bebían eran de los bebederos de los ranchos cercanos, de los animales. Llegó aquí, abrazaba a su hija. Le decía, mi hija le decía, papi te amo. Y él repetía, yo también te amo más. Ya no voy a comenzar de nuevo, a no trabajar, de lo que fuera, de comida basura, de tapis, de limpiar a cafeteras. Así que vamos a la iglesia. Por eso yo estoy aquí, para pedirle a ustedes una reforma migratoria, que le ayude a salvar la vida de mi esposo, no solo a él, sino que a muchas personas, a reunir madres y padres con mi familia. Y que mi pequeña nena desea estar con su papá, que sea feliz, a la de su familia completa. Le agradezco mucho por estar aquí. Yo me morré con mi esposo, mi esposo en el 2012, tuvo un accidente en el trabajo, le dio un ojo. En este país sabemos que solo se ocupa un nombre y un apellido. En nuestro país se ocupan dos nombres y dos apellidos que nosotros los tenemos. Hicieron dos operaciones en el ojo de mi esposo, no quedó bien. El doctor le dijo que podía irse a trabajar y si no, no estaba, que había estado. Mi esposo fue en aguanto porque el loco estaba perdido. Cuando regresó, le dijo que el seguro ya le dio para el dinero y se quería que nos sigan atendiendo, que tenían que parar los servicios de trabajo. El rey y la compañía trabajábamos, nos quitó el trabajo. De la noche a la mañana nos quitó el trabajo. No obteníamos dinero de cada venta, ni para pagar la medicina a nuestro rey. Luego usamos un abogado para que pudiera ir a su baile. En el caso, si nosotros no sabíamos que era un abogado, teníamos que, si no nos ayudamos, cortarlo y buscarlo. Buscamos un abogado, nos ayudó, le daba el nombre de José Munoz. Y no nos ayudó, entonces buscamos otro abogado. Y me puso, al otro abogado agarró usted a un muñoz de lazo. Entonces viene el hijo de que mi esposo estaba haciendo fraude porque había hecho tus dos nombres, pero en sí es el mismo nombre. El abogado que agarramos cuando lo agarraron dijo que si él se declaraba culpable, a él solo le daban cinco meses, pero no nos dijo que querían la deportación. Mis hijos, debido a eso, han estado dos veces en el psicólogo, que han intentado quitarse la vida. Yo traigo carta de la psiquiatra. El niño todavía, ayer, que lo vimos, le dijo que si no está con él, lo va a volver a hacer, yo tengo que perder de trabajar porque no tengo familia aquí, no nadie que me ayude. En verdad, yo quiero que nos ayuden, que siquiera pudiera salir con un brazalete, para que le ayude a los niños que están bien y que le hagan una operación en su voz porque está perdiéndolo. Muchas gracias. Y estoy aquí para hablar un poco de mi vida. Cuando era pequeña, yo lo vi con un chico secuestrada y abusar sexualmente de mí. Y ahora a mí, a unos segundos, es un verdadero padre. Cuando llegué aquí, él me dio su confianza. En muy poco tiempo, se ganó mi confianza, mi amor. Pasaban, llevaban a la playa, al parque, salíamos a comer juntos. Cuando ayer pasó el accidente, fue terrible. Sufrimos mucho por él. Él pasaba con mucho dolor en su ojo. Cayó en una depresión muy grande. No queríamos llorar de dolor. Los médicos ya no tenían que ayudarnos porque no tenía todo el dinero que necesitaba. En mayo de 2013, empezamos a planear mis 15 años. Él estaba tan emocionado y yo tenía muchas ilusiones de poder bailar en paz con mi padre. Un mejor padre del mundo. A finales de julio, que lo arrestaron, nosotros íbamos a recoger a los trabajadores de mi mamá a su trabajo. Cuando llegamos, unos policías estaban ahí esperándolo. Mi padre le dijo a mi madre que parara el carro, que no le debía nada a las autoridades. Mi madre paró. Cuando ella paró, los oficiales empezaron a revisarlo. Lo esposaron a mi papá como situación de un cuente. Yo sentía como si se estuviera derribando. Mi mundo, mi corazón se estaba destrozando. Le pregunté al oficial que qué era lo que estaba pasando, por qué se lo llevaban. Él respondió que por fraude. Mi padre me abrazó y me dijo que confiara en Dios, que todo iba a estar bien. Y que todo era mal detendido. Yo creí mucho por todo lo que estaba pasando. Y en diciembre estuve hospitalizada en Boston Children's Hospital por tomar pastillas. Y yo en junio estuve once días por intento de suicidio dos veces estando en el centro. Y me dijo. Y el día que me internaron en junio, internaron también a mi hermano por intento de suicidio porque lo encontré en el proceso con una cinta de zapato agarrado a su cuello. Cuando yo lo quité, me preocupé demasiado porque estaba moradito. Y inmediatamente lo llamé a mi mamá para que llegara a la casa y viera lo que estaba pasando. Y nos llevó al hospital. Y así fue como cuando los dos quedamos hospitalizados. Lo que yo les pido a la vez que le pregunte a mi padre de salir con un rasalete electrónico para que pueda recibir atención médica. Solo les pido a quien tenga la forma de ayudarme que me ayude a volver a estar junto a mi padre. Lo extraño mucho. Quiero verlo. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio. He venido a testificar por mi esposo José Díaz que fue la salida por la violación en las afueras del parqueo de mi casa cuando él se dirigía a trabajar. A mi esposo lo detuvieron desde a mis hijos a mi hijo de nueve años que iba a hacer su examen final de ESCA. En abril 18 de 2013. Mi esposo fue llevado junto a cuatro compañeros de trabajo y nos llevamos al centro de detención de Pómpano. Dejando como el único soporte para mis hijos desde ese día comenzó el calvario para nuestro matrimonio quien llevamos más de 23 años juntos. Y hemos formado una familia en este país. Tenemos dos hijos ciudadanos americanos y un hijo beneficiado con la acción diferida. Él fue detenido y llevado por no tener una licencia de conducir. Él logró salir de inmigración con la ayuda de la congresista Federica Wilson pero él todavía está en un proceso de deportación. Y la causa de todo esto la está sufriendo mi hijo de diez años que está con un psicólogo y además con una gastritis nerviosa. Yo les pido por favor a la congresista y al gobierno de la Tataica por favor hacer una reforma migratoria. Somos personas honradas que venimos a trabajar a este país y pagamos impuestos. Muy buenas tardes. Audiencia en general. Señor Zosch. Señor Yojacía. Mi nombre es Demia Cayetano. Soy hondureña, de nacimiento. Pertenezco a un grupo étnico tarífona de Honduras. Mi esposo es el bimbó, castrilo hondureño. pertenece a mi grupo étnico de Honduras. Nuestros hijos son Matio, de 21 mes. Jeremy, de 60 años de edad. Mi esposo pues actualmente está detenido desde el abril 15 de este año. A él lo detuvieron por manejar sin licencia en el condado de Cowell cuando él recogía a algunos hermanos de la iglesia. No ha cometido ningún... Él no había cometido ninguna infracción al conducir. Según su testimonio, nosotros estamos pensando que él fue detenido por rasgos raciales, por el color de su piel. Él no tiene ningún antecedente criminal. Después de que estuvo un mes en... tres meses en Trump, fue llevado finalmente a Baker Pounding Center, en donde está sufriendo mucho por no estar con nosotros su familia porque las condiciones en el centro son pésimas. Desde que fue trasladado, no ha tenido derecho a la recreación, a ver la luz del sol, que sí se le otorgaba en Trump. Salimos de nuestro país por la falta de empleo, pobreza, por la delincuencia, ya que mi esposo estaba siendo amenazado por grupos antisociales para pertenecer al narcotráfico. Él se desempeñó por los años dentro de la iglesia como líder, promoviendose, posteriormente vio a ser promovido como pastor, pero no pudo ejercer su llamado por la detención. La congregación está muy afectada por haber perdido a uno de sus miembros más activos e importantes, aparte de ser líder en general. Él se envía como líder de célula y como evangelista, ayudando a personas drogaditas y alcohólicas a restaurar sus vidas a través de la palabra de Dios. En este día, pues yo les pido a ustedes que congresistas que puedan hacer algo para que nuestros hijos permanezcan en un hogar unido, para que mi esposo Selvin no sea detenido por inmigración, para que no sea deportado, para que nuestras familias estén siempre unidas y sobre todo, pues para que podamos seguir sirviendo a la comunidad y sirviendo a Dios. Buenas tardes, quiero agradecerles la oportunidad que me dan el día de hoy para despedirar. Mi nombre es Alma Ramírez, yo les voy a hablar de mi experiencia como madre y esposa que soy. En el año 2010, conocí a mi esposo, Hermen. En transcurso del tiempo, procuramos dos niñas de tres y dos años de edad. Nuestra vida es un mundo antes del 2013, aunque con apariencias económicas, se puede decir que lo teníamos todo. Mis hijas tenían su padre que provería por ellas. Yo tenía a mi compañero de vida. Juntos teníamos una vida llena de ilusiones y esperanzas. Él trabajaba de cuatro de la mañana a seis de la tarde. Un día en el mes de junio, cuando mi esposo iba a su trabajo por la madrugada, cuando un policía lo detuvo y le pidió su documento, desgraciadamente, él había sido deportado en 2009 y él tuvo un atentado en su país. Sus padres no podían comer dolor y regresó con temor porque él empezó a recibir amenazas de muerte. Y luego, él decidió regresar atrás y yo como madre solo sueño que mis hijas crezcan en este país, que puedan estudiar, salir adelante, que crezcan con su padre. Tener una vida en este país, yo solo quiero que se den cuenta del dolor de estos niños, de toda esta familia, del dolor que estamos pasando muy buenas tardes a todos los que están en acá. Doy gracias por por darme la oportunidad de estar aquí este día. Doy gracias a los congresistas aquí porque espero que me escuchen. El caso mío es que yo ingresé en este país en el 2002, luego fui de... estuve acá en el 2002, luego estoy aquí trabajando para mi familia y entonces después de de un año hice una aplicación a migración y fui rechazado por falta de pruebas. Después volví a aplicar y fui rechazado de nuevo. Ahora, en el 2009, conocí a mi esposa, su esperanza, que con ella que yo era un niño y entonces un niño y una niña y este mes, el 17 de de julio, fui arrestado por agentes de migración. Cuando yo iba a la bicicleta a hacer mi trabajo, fui detenido, estuve en BTC y ahora salí bajo fianza, ahora tengo que estoy en manos del juez. Yo necesito una reforma migratoria para mí y mi familia. Necesito de que sea una reforma, no una ley taca, sino una reforma donde yo me pueda quedar en ese país para poder para poder ejercer y salir adelante de mí y a mi familia para poder sacar a mis hijos en un mejor estudio. Estoy en manos del juez ahora. Gracias. Muchas gracias. ¿Quedan 15 años? ¿Quedan? ¿Quedan? Ahora tengo 28. Porque si no, yo tengo 22. ¿Quedan ¿Quedan tiempo? 28. ¿28? ¿Entraste cuándo? ¿En 2002? ¿Por qué? ¿Tú no calificabas para el daca o ese proceso? No, no calificaba por falta de pruebas. Por falta de pruebas, si entiendo. Ok, gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Claudio Rojas, soy argentino, yo hace 14 años que ingresé a este país con mi esposa y mis dos hijos. Como todos pueden ver, los testimonios que se han presentado en este lugar, la mayoría son de mujeres. Madres de familia. Por lo cual, sabemos que si se derrumba la columna, se viene abajo todo. Quiere decir que los esposos que son la columna, sostén de familia, son los que están detenidos. Y las madres están pasando mucho trabajo y mucho sufrimiento para mantenerlo que a este momento han conseguido y mantener a sus hijos. Desde el año 2010, esta situación integratoria comenzó a desarrollarse en gran manera cuando se presentó la ley de comunidad segura, en lo cual una persona que estaba en la Florida que no tenga una identificación vigente, ya se le aplicaba la ley de comunidad segura. entonces no sabemos quién es, hay que investigarlo. Caía la mano de la policía y en la policía le daban un tiempo para que la inmigración lo venga a buscar. Yo fui víctima con mi hijo de una guerra así. Yo pasé siete meses detenido en el centro de Pompano Beach en lo cual en ese tiempo nadie salía del centro de Pompano Beach porque no se desconocía. en lo cual yo pasé siete meses de bastante sufrimiento y especialmente en mi familia que estaba luchando afuera. Tenía un abogado que estaba en mi defensa presentaba una emoción y mi deportadora que se llamaba en ese tiempo Killa Palmer me decía haga lo que haga tu abogado a vos que vamos a deportar. Y yo le preguntaba con qué derecho si tengo un abogado que me está defendiendo en mi caso. No importa te vamos a deportar. Entonces se presentó una segunda emoción y la deportadora mía Killa Palmer burlándose me decía no es suficiente el tiempo que ya te tenemos porque hace falta más tiempo. De acuerdo que a la ley lo que estaba presentando en mi defensa de abogado ellos hacían obvio yo tuve que buscar otros recursos vinieron de Nueva York a ayudarme en mi caso es por lo tanto que yo en este momento estoy acá por la gran pérdida de publicidad que se dio al caso y pudieron romper el sistema que estaba cerrado en Fompa Luis y me dieron 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 los errores en la casa cambiaron porque yo fui de ser una hija a ser una madre porque yo soy la que se encarga de todo ahorita mi madre con su enfermedad ella es la que trae dinero a la casa nosotros pedimos que por favor nos ayuden escribiendo una carta haciendo llamadas para que mi padre pueda salir libre por favor yo decía ayúdenos y por favor yo pido que por favor nos ayuden a que mi padre salga libre porque es nuestro criminal la forma en que ellos nos vinieron hacia nosotros fue una forma que nada más se trata un animal así nosotros no somos criminales somos gente que venimos aquí para para tener una vida mejor lo que mi padre ha hecho no es un crimen es un acto de amor venir para acá para darnos a nosotros una vida mejor y por favor les pido les suplico que por favor nos ayuden muy buenas tardes mi nombre es Lucilene Garrido realmente gostaria de agradecer a congresista Julio Cassi Etidosh por la oportunidad de hablar de mi historia yo venho a venido a testificar por mi esposo Juan Francisco Garrido que estuvo detenido por último ex de Macron por haber me errado con licencia suspedida mi esposo viveu acá en Florida por 13 años nosotros estamos casados há 11 años tenemos un hijo de 5 años de idade que mas es un problema que es un problema no corazón y necesitan cuidar los médicos y que siempre he trabajado honestamente como eletricista y siempre tuvo una buena conduta siempre fue un buen papá un buen esposo desde que Juan fue detenido mi esposo fue detenido por invidiação nuestras vidas cambiaron drasticamente que yo no que yo no que yo no que hacer él fue para Argentina la semana pasada no tener adonde se quedara no tener trabajo y por esto no podemos descargar tan poco y yo quisiera pedir ayuda de ustedes para revisar el caso de mi esposo porque creemos que lo confundieron con otra persona porque aconteceu un incidente ahí donde estaba en la cerca de Jacksonville y tenían dado una carta para él como si él fuese otra persona y después vieron que estaba equivocado pero a lo mejor no cambiaron el sistema no sé pero no deportaron y ni deixaron ni que se despedisse de nuestro hijo y nuestro hijo está sufriendo mucho y yo no sé qué hacer ni sé cómo poder mantener sola a todo no muchísimas gracias para mí era 10 años porque nunca los había visto de verdad yo estoy muy agradecida más que todo porque ahora los puedo ver puedo estar con ellos disfrutar muchas cosas que nunca compartí con ellos de verdad ahora yo no sé si me van a deportar o no pero realmente yo no quiero regresar porque allá en país es es un país muy no sé muy violento más que todo porque allá me da miedo irme a las clases a mi escuela porque allá hay niños que me molestaban que me atajaban y ya me daban miedo ya no quería ir a estudiar pero la verdad yo tengo el gran sueño de ser abogada tanto como también ahí está ahora a los que están en mi lugar la verdad me gustaría ser y la verdad sé que este país es un país muy que aquí la violencia no existe porque sé que aquí a los niños se cuidan mucho y la verdad regresarme sería como volver a ser nadie porque allá en país uno no es nadie porque allá de verdad tanto como los niños hay niños dormiendo en los basureros y la verdad estar aquí para mí de verdad es un gran sueño realmente gracias muchas gracias en un día típico como hoy tenemos 34 mil inmigrantes que están siendo arrestados y llevados a los centros de detención basados en una ley del Congreso que aprobó en el 2009 esta ley ha creado requisitos arbitrarios de cómo detienen a la gente todos los días simplemente por desfilarse muchas veces realmente no han hecho nada solamente el pecado de no tener una licencia incondusible no tener cómo llegar es una de las razones más grandes de por qué nos detienen todos los días pero no nos damos cuenta que estas medidas están haciendo daños incalculables en la comunidad no solamente en los adultos pero en los niños porque tenemos más de la mitad de ese porcentaje que son hombres y mujeres cabezas de familia pero esas mujeres muchas veces que son detenidas no tienen las condiciones suficientes en las cárceles de salud hay mujeres que están enfermas hay mujeres con infecciones hay mujeres que necesitan estar cambiando lo más mínimo que es una toalí higiénica necesitan ropa interior decente muchas veces no tienen cambio de moda de ropa y pasan las infecciones dentro de las prisiones también tenemos a las mujeres embarazadas o a punto de dar a luz que son esposadas durante el parto como si fuera un delito dar a luz así que necesitamos cambios significativos y grandes para la comunidad necesitamos una reforma migratoria humana no necesitamos que piensen en una reforma como algo institucional necesitamos que se ponga la mano en el corazón y que cada caso que ustedes han escuchado aquí es de alguien humano que tiene diferentes causas de por qué llegó a este país hay gente que está aquí porque tiene violencia doméstica hay gente que viene huyendo de las maras hay gente que viene huyendo de la pobreza así que necesitamos una reforma que cuente con el dolor de nuestra comunidad buenas tardes gracias